Créanme que cada vez que venimos acá, estos tipos de actividades, firmando un convenio, recuerdo en algún momento inaugurando la primera etapa y ahora inaugurando la segunda, estas cosas nos llenan del alma. Y uno que está desbordado de tarea, porque para eso nos han elegido y tenemos la responsabilidad de trabajar, son de las cosas lindas que nos toca vivir todas las inauguraciones. Pero en este lugar en particular, créanme que es de los momentos que he disfrutado más. También porque hemos visto cambios, y hemos visto realidades, y hemos visto eso tan uruguayo que es el trabajo mancomunado entre la sociedad. El Estado hace lo suyo, hace lo suyo, el hospital, pero fundamentalmente la sociedad uruguaya, presente a través de las distintas fundaciones, hacen un trabajo que no tiene precio. Y eso es lo que nos hace sentir a la mayoría, si no a todos los que estamos acá, orgullosos de ser uruguayos. Eso que tiene que ver con una frase que hoy se dijo, la nutrición afectiva. Eso es lo que brinda esta fundación en este lugar a estos chicos que necesitan afecto, cariño, amor. Y qué cosa más linda de que tengamos del otro lado más de 400 voluntarios ofreciendo ese amor. Eso se encuentra en este lugar, y créanme que cuando lo vi por primera vez, que no lo conocía, me llenó de mucha satisfacción y de mucho compromiso. Porque al Ministerio quizás se lo ve en esas grandes obras, que muchas veces muy anheladas, y que tratamos de llegar a cumplirlas, pero también para el Ministerio, dentro de lo que es la responsabilidad social, tiene allí un programa en la dirección de arquitectura, que es el programa de convenios sociales, que puede dar una mano, o sumarse al esfuerzo, como en este caso de los privados, y de todos aquellos canguros que vienen a ofrecer su tiempo de su vida. Un espacio que dejan en la familia para brindarles a aquellos que no la tienen o que necesitan de ese afecto en un momento clave en su vida, sobre todo cuando nacen. Todo esto se ve acá. Y todo esto se deberá seguir conociendo, porque está bueno que cuando viene un presidente o viene autoridades, esté la prensa y muestre estas cosas. Porque estas son las cosas que valen la pena. Siempre aparecen las cosas que nos dividen como uruguayos. Pocas veces las cosas que nos unen. Y créanme que son muchas más las que nos unen que las que nos dividen. Y esto solamente se da acá, en este país. Así que hoy para mí es un enorme placer estar una vez más acá en el Pereira acompañando a las autoridades y viendo un cambio producto del esfuerzo también de los responsables que a su vez, acompañado por el personal médico del lugar, siempre está pensando en cómo dar un pasito más y tener mejores comodidades para brindar un buen servicio. Nadie puede dudar que ha habido un antes y un después en el Pereira. Y sobre todo en lo que hace a la circulación, al cambio que tuvo. La primera vez que vine firmó un convenio me caía en un pozo detrás del otro. Acá. No había cómo circular con las sillas de ruedas. La gente de las camisas de las ambulancias nos decían que se le caían los pacientes. Bueno, eso no puede suceder en Uruguay. Y hemos hecho un esfuerzo para revertirlo. Queda mucho, pero el esfuerzo lo hemos hecho. Nos sentimos satisfechos de poder hacerlo. Y ha sido, sin duda, un anhelo del gobierno y en particular del presidente ayudar a aquellos que vienen más atrás o a aquellos que han sido más descuidados. Nosotros como Ministerio a través de la Dirección de la Arquitectura espero que de alguna manera hayamos cumplido en parte a cuenta de mayor cantidad porque siempre falta. También la Dirección de Vialidad que trabajó en la caminería como en otras áreas. Simplemente hoy más allá del canguro que me llevo que va a quedar en el Ministerio de Agradecimiento creo que el Estado Uruguayo nuestro gobierno y en particular este Ministerio debe de agradecerles en voz alta por todo lo que hacen decirles que valoramos mucho que la felicitamos y los felicitamos a todos quienes son parte de esta fundación. Muchas gracias.